No te lo pierdas, Tecate Locasión Torreón cuando, hoy sábado donde, Japoc Club, Torreón horario, 5 horas boletos, boletea.com.max Bailar hasta quemarnos o derretinos, he ahí la cuestión. Y es que llega a Torreón el Tecate Locasión Festival, proyecto que incluye las presentaciones de grandes de la música como los entrañables caifanes, los siempre recibidos con los brazos abiertos ángeles azules, y las bandas que desde su lanzamiento han conquistado a todo México, reino y clubs. Así, este festival se apropia de la Perla de la Laguna y no importarán las altas temperaturas porque en Coahuila la diversión siempre es bien recibida. La cita es hoy sábado en el Japoc Club, en donde se abrirán las puertas a las 5 y 30 horas, y donde clubs será el grupo encargado de iniciar la jornada musical, 7 horas, siendo los ángeles azules los encargados de cerrar con broche de oro, 11 y 30 horas. Se trata de un proyecto que recorre todo México, es decir, el Festival Tecate Locasión 2018 visita diversas ciudades, desde Mexicali hasta Cancún, con presentaciones de importantes exponentes de la música en el país. Los boletos se pueden adquirir a través de boletea.com.mx, y tienen un costo de 745 pesos, general, y 1.210 pesos, VIP, cabe destacar que Torreón es la sede en donde finalizará la gira 2018, puesto que el Tecate Locasión dio inicio el pasado 14 de abril en Mexicali. En donde estuvieron Zoe, Enjambre, Reino y Costera, luego la fiesta se movió el 21 de abril a Culiacán en donde sorprendieron Zoe, Fobia, Camilo 7 y los Master Plus. En mayo la fiesta llegó hasta Veracruz y Tuxtla Gutiérrez, mientras que Cancún no se quedó atrás. Así se cumple el lema del festival, cada ciudad es un escenario, pero ¿qué hay de las agrupaciones que llegarán hoy para prender a los torreonenses? Aquí te damos las noticias más recientes de cada uno. Los Ángeles Azul es mayor que vídeo sugerido, nunca es suficiente FT. Natalia Lafourcade, mayor que desde Iztapalapa para Torreón, los Ángeles Azules no puden faltar en un festival musical que se celebre en el norte. La agrupación con más de 35 de trayectoria y exitosas colaboraciones con artistas como Ximena Sariñana, Tessa IA, Jay de la Cueva, Kinky y muchos más tiene miles de seguidores en el país, y ahora en todo el mundo, pues fueron todo un éxito en el festival Coachella. Los Ángeles Azules tiene en su haber más de 22 álbumes de estudio, mayor que disco más reciente, de plaza en plaza, mayor que prenden porque, han puesto el nombre de México en alto, no importa si se presentan en Estados Unidos o en otro país, el ritmo tan único y especial de Los Ángeles prende hasta al más serio. No hay músico que se les resista, y gracias a su trabajo en equipo y organización no sólo han trascendido frontera, sino generaciones, y porque, 17 años, jamás pasará de moda.